Hola, hoy os voy a enseñar a hacer un paté de aceitunas con pimiento, que es una receta muy fácil y muy rápida. Metemos en la picadora un bote de aceitunas rellenas con pimiento, ya le he quitado el pedido, le he hecho también pimiento de piquillo, le he hecho tres o cuatro, le he hecho un cuarto de cebolla y se me ha olvidado coger la tabla para cortarlo, bueno lo he hecho ya se picará, y le echamos un poquito de sal, por aquí es que hay una gata empeñada de salir en el video, jeje, a ver, y nada, lo pesamos todo. Vamos a ver como le he echado la cebolla entera, se queda un poquito así, es muy rápido esto, y ya está hecho el paté. Adiós. 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 Adiós.